¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum, buenos días. Hola, muy buenos días. Alberto, Ernesto, muchas gracias por el espacio. Y pues ahora sí que es un tema que debemos de seguir dialogando, socializando, porque cada vez parece que hay mayor crisis, mayor problemas de contaminación, de sobreexplotación, de acaparamiento, pero a veces esos problemas tan generales del sector tenemos que verlos en lugares muy específicos. Y justamente este artículo que publicamos, pues igual gracias a la confianza de pie de página, pues nació de la pregunta de cómo es vivir en la comunidad con menos acceso al agua en la Ciudad de México. Entonces, pues yo me he dedicado a la labor académica, investigación académica, específicamente políticas públicas y derecho humano al agua y al saneamiento. Pero en esta parte, pues había mucha información disponible, específicamente la oficial, la cual muestra ciertas realidades, por decirlo así. Pero en una perspectiva, pues para tener una mejor realidad, incluí una metodología que utilizan las y los periodistas de México, es decir, cómo contar una historia, incluyendo las voces de las personas que son afectadas. Entonces, en este caso, pues además de la información cuantitativa y cualitativa que ofrecen las instituciones de gobierno, a la par entrevisté a personas que viven en este pueblo, San Salvador Cautenco, en la parte de Milpa Alta, que se encuentra ya colindando con Xochimilco. Entonces, pues fue un estudio que sí me llevó a vincularme con la comunidad, conocer sus problemas, escucharles y incluirles a esta investigación que pudiera ser un diagnóstico para tomar medidas desde las políticas públicas. Ya, pues gracias, gracias, Cuauhtémoc. Que además, déjeme, como bien señalaba Cuauhtémoc, y lo vamos precisando también acá, que es investigador y columnista en política hídrica, derecho humano al agua y saneamiento. Gracias, gracias, Cuauhtémoc. Déjame preguntarte esta parte de qué está haciendo en la autoridad mexicana, en este caso, la autoridad de la Ciudad de México, frente a esta crisis del agua que tienen, y cuál es la dimensión de esta problemática, pues vemos que son 29 mil viviendas, es una barbaridad, y qué es lo que ocasiona esta falta de agua, cuál es el problema de fondo que estás identificando ahí. Ok, justamente esta pregunta, pues, parte desde, podríamos delimitarlo a un nuevo periodo de gobierno de la capital. Es, cabe destacar de que este gobierno capitalino realmente le ha dado un énfasis muy importante al tema del agua, porque constantemente ha incrementado el presupuesto histórico al sector del agua y saneamiento, eso se me hace muy plausible, y justamente viene defendiendo lo que es el derecho humano al agua y al saneamiento, a diferencia de otros gobiernos que realmente no tienen esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, por la perspectiva de presupuesto, hay interés y hay apoyo, y justamente se está desarrollando desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el programa de cosecha de lluvia, que pues ya han instalado más de 20 mil sistemas, pero lo que justamente hay problemas en la implementación. Por ejemplo, en el estudio que yo demostré, pues prácticamente las personas que más sufren los problemas de agua y saneamiento en San Cuautenco no pueden acceder a este programa. ¿Por qué? Porque no se encuentran delimitados justamente en el área legal para recibirlos. Entonces, las personas que más están sufriendo los problemas no pueden acceder ni al servicio público de tuberías del SACMEX, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ni el programa de la Secretaría de Medio Ambiente, que es el programa de cosecha de lluvia. Perdón, cuando hablas de demarcación, ¿a qué demarcación te refieres ahí? Que quedan fuera, que quedan fuera de... En Milpalta. En Milpalta, por donde realicé el estudio, pues cada demarcación tiene un ordenamiento legal territorial donde se delimita cuál área es únicamente para fines domiciliares. Quienes viven aquí sí pueden acceder a programas. Quienes no viven ahí en esta zona, es decir, que viven en zonas agrícolas o de conservación, no pueden acceder al sistema, porque el sistema legal de México, pues hay una incongruencia entre lo legal y la realidad. Porque, por ejemplo, en Milpalta, debido a esta desactualización legal, las instituciones no pueden dar tuberías o servicios públicos como el programa de cosecha de lluvia a las personas que entrevisté que viven fuera de este llamado casco urbano. Son las que más presentan la desigualdad y discriminación y son los que más vulnerables son para el uso político de su situación, además de que son quienes más consumen el servicio de pipas privadas que no están reguladas y que la comunidad no sabe ni de qué calidad está recibiendo ni de dónde la traen en muchas ocasiones y a precios elevadísimos. O sea, estas personas en promedio están gastando mil pesos al mes para abastecerse de agua. Imaginémonos nosotros quienes estamos escuchando el programa, ¿cuánto pagamos al mes por este servicio? ¿Y cuánto están pagando estas personas que están excluidas de los servicios y que son las personas con menos recursos económicos quienes se habitan en Milpalta? Entonces, esta falla en el ordenamiento territorial y legal está perpetuando condiciones de discriminación, de inequidad y de desigualdad, lo que no ayuda a salir de sus círculos de pobreza. Pues estas personas me confesaron que utilizan aproximadamente el 25% de sus recursos familiares para pagar esos servicios de agua y saneamiento, cuando lo internacional es una recomendación de no más del 3% de los recursos del hogar. Entonces, de esta magnitud son las problemáticas que enfrentan las comunidades, al igual como problemas de corrupción, uso político del agua, de discriminación, no hay acompañamiento, no hay participación, y esto invita a un cambio de paradigma en la gestión del agua, donde no se tomen decisiones únicamente desde las oficinas, y las y los funcionarios que toman las decisiones de cómo se administra y cómo se gestiona el recurso, pues claramente incluyan las voces de las personas, pero esto no es posible porque hay una visión muy horizontal, muy vertical de las decisiones, y la ciudadanía se considera como ignorantes que no conocen su realidad, y este estudio que publiqué en pie de página, pues demuestra que la gente sabe muchas cosas y que son datos que no se incluyen en un diagnóstico para tomar decisiones. Es decir que tenemos aquí un contraste entre lo que dicen las leyes y la realidad, que me llama la atención esta pregunta, porque, a ver, en otros lugares donde también la realidad se impone a las leyes, se ha logrado que tengan abastecimiento de agua, y hablo de lugares, no sé, Guautepec, por ejemplo, donde hay lugares que fueron invadidos, Santorcha Campesina es uno de los expertos, Santorcha Popular, como se llame, en crear barrios, y han tenido servicios de agua potable, de alcantarillado, y servicios de electricidad. Es decir que las reglas sí se pueden aplicar de otra forma. ¿Por qué acá en esta comunidad de Milpalta, en Cuautenco, no se ha hecho lo mismo? ¿Tiene que ver una cuestión de manejo político-electoral ahí? Puede ser uno de los factores. Esta problemática puede llamarse, como en términos académicos, un problema perverso, donde hay múltiples factores de diferente índole. El uso político es uno de los múltiples factores que afecta esta situación. Otro de los factores, como determinó en el artículo, es la desactualización del ordenamiento, la desactualización legal, una falta de política integral de vivienda, hay especulación de suelo, lo que permite vender terrenos que están fuera de los límites legales, y pues justamente quienes no pueden acceder a una vivienda digna, pues compran en estos terrenos que muchas veces son más baratos, a pesar de no poder acceder a servicios públicos. Entonces, es una problemática muy multifactorial, pero una de las cosas que fallan y son cosas que voy a recalcar, lo primero es una falta de visión de derechos humanos en la gestión del agua. Históricamente, la gestión del agua solamente se ha visto de la gestión de infraestructura, es decir, cómo llevamos tuberías y ya, sin criterios de justicia, de equidad, de participación, de transparencia, y al solamente ver el agua como una cosa de tuberías, pues no se puede gestionar y no se logra visibilizar la desigualdad y la inequidad que existe. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el 2012 México se une al llamado mundial del reconocimiento derecho humano al agua y al saneamiento, pues México como siempre buena onda reconoce todo, sí, vamos a entrarle, vamos a entrarle, vamos a reconocerlo, vamos a ponerlo en la Constitución, pero ya casi 10 años del reconocimiento, la gestión del agua a nivel local que los municipios que se encargan de dar el servicio público siguen en la misma costumbre, en la misma lógica de tuberías. ¿Por qué? Porque no ha habido una coordinación desde el Congreso y desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las instituciones de agua para que logren adoptar este enfoque de derechos humanos. Porque si nosotros vamos a ver a los currículums de los funcionarios que están trabajando en las instituciones locales de agua, ni el 1% tienen conocimiento de derechos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el paradigma si no hay personas que estén especializadas en este tema? Entonces, esa es una de las cuestiones perversas por lo cual no ha cambiado y no ha mejorado tanto el paradigma de la gestión del agua tanto en la Ciudad de México como en el resto. La segunda es que hace falta más vinculación con la academia en la toma de decisiones de la gestión del agua. Entonces, si los funcionarios solamente tienen conocimiento en general de gestión de tuberías de infraestructura y no se alían a académicos u organizaciones de la sociedad civil que conocen estas problemáticas desde una perspectiva diferente, ¿cómo vamos a cambiar la gestión del agua? Entonces, esos son los principales retos para poder garantizar estos derechos humanos, fortalecer las capacidades y conocimiento de los servidores a nivel local sobre derechos humanos, el agua y saneamiento porque hay estándares, hay parámetros, hay indicadores que puedan cambiar la realidad de las comunidades y la segunda es una vinculación con la academia que tiene conocimientos, actualizaciones de cómo volver operable este tipo de derechos y pues finalmente resultar en una justicia hídrica para las comunidades que son las más vulnerables, no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país. Ya, Cuauhtémoc Osorno, ya casi nos tenemos que ir, pero te hago esta pregunta, la resolución de esta problemática del agua, te lo pregunto desde dos ángulos, desde la infraestructura y las decisiones que se tienen que tomar para esta distribución equitativa del agua. Digamos que podríamos decir que hay suficiente infraestructura y lo que está faltando pues es ese estudio adecuado para la distribución del agua equitativa en las colonias y los barrios de ahí. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Sí, ok, en primer punto en la parte de infraestructura en esto, pues existe a nivel nacional la Ciudad de México tiene la mayor capacidad de infraestructura de cobertura, más del 98% de los hogares tienen una tubería para recibir agua. Lo que está sucediendo, dos puntos, el primero, no hay una equidad en la distribución del agua porque pues como expuse también en el artículo los hogares en zonas socioeconómicas con mayor nivel adquisitivo por decirlo de alguna forma con más recursos económicos son quienes más están recibiendo el agua y esto es bajo una perspectiva de costo-beneficio es decir, yo le doy más agua a quien tiene la capacidad más de pagarle. Entonces, pues al final de cuentas esto es discriminatorio a las personas que a veces carecen de recursos y no se distribuye tanto los recursos de mantenimiento a la infraestructura como de gestión como de distribución a las comunidades con menos acceso. En el segundo punto de infraestructura la captación pluvial. La captación pluvial creo que es una de las mejores herramientas que se pueden hacer para los lugares donde es complicado meter tuberías por ejemplo en Milpalta que es muy montañoso o es muy alto y saldría muy costoso invertir en tuberías pero que realmente hubieran criterios de selección ideales o adecuados para realmente llegar a las personas que no pueden acceder a tuberías y esto no está pasando. ¿Por qué? Porque las leyes no lo permiten. Y bueno, entonces, por ejemplo, dice la CEDEMA yo tengo este programa muy bonito de captación pluvial pero la ley no me permite porque esta gente no se encuentra en zona domiciliar sino se encuentra en zona de conservación. la ley me lo prohíbe. Entonces, se quedan cruzados de manos cuando hay mecanismos legales para poder cambiar esta situación. Por ejemplo, hay juicios de amparo. Un juicio de amparo se puede llevar para gestionar estas controversias legales que generan una vulneración o una violación de los derechos humanos. Es decir, la CEDEMA no se puede quedar cruzados. Bueno, es que la ley no me lo permite llevarle agua a la gente así me quedo con las manos cruzadas. No, se puede meter este recurso de juicio y de amparo para que la Suprema Corte de Justicia diga, pues, la legislación actual es anticonstitucional y por ende genera un permiso especial para llevarle a estas personas que quedan discriminadas y excluidas de los servicios públicos la vinculación con estos programas. Entonces, en esas dos perspectivas se puede mejorar la infraestructura a la par que se genere transparencia sobre cómo se gestionan y adónde los recursos del sector y específicamente las pipas privadas. Pipas privadas igual se transparenten al igual que las del gobierno porque la información es de rebuscarle, rebuscarle, rebuscarle y, pues, bueno, ante la opacidad de información se puede dar diversos incentivos perversos como la corrupción, manejo ilegal, falta de estandarización de precios y quienes más pierden, finalmente, son las personas más pobres. Pues sí, y de ahí la posibilidad de que surjan liderazgos muy nocivos está ahí presente casi todo el tiempo y así ha ocurrido, no hay que olvidar lo que sucedió con la famosa Loba en Chimalhuacán, no sé si tuvieron ustedes noticia de esa. Tú sí, Ernesto, no sé, se ve muy joven, tú y yo somos de otra generación, pero justamente esto, el manejo de las pipas se convirtió en un casicasgo durísimo en uno de los sitios más pobres de la zona urbana, conurbada de la Ciudad de México, me atrevo a decir, del país, donde el lucro político con las pipas se convirtió en uno de los, digamos, yugos más fuertes para grupos como este de la famosa Loba, también después que el grupo que la desplazó, que parecía imposible la antorcha campesina, los dos son igual de nocivos, y si es verdad lo que dice Scottemoc, hay que hacer mucho, mucho énfasis en la transparencia sobre el manejo del agua, la distribución de agua y específicamente en las pipas. Pues de mi parte te quiero agradecer Scottemoc que nos hayas compartido esta información, ya está el vínculo de tu historia publicada en pie de página en el chat para que le echen una mirada a Scottemoc Cosorno. Muchas gracias. Muchas gracias Scottemoc, gracias y gracias y felicidades por este extraordinario trabajo periodístico que es como se tiene que hacer además, ir al lugar, entrevistar, documentar, es un artículo créame, muy muy completo, así que se lo recomendamos, ya lo pegamos en la liga del chat, aquí aproveche y de hecho metase un clavadito por allá. Scottemoc, Cosorno, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, muy buen día, estamos en contacto. Hasta luego, Scottemoc, gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!